Y en la tarde de hoy, martes 28 de abril, este es el avance de las noticias más importantes en Honduras y el mundo. Una mujer de 48 años, originaria de Santa Catarina, Intibuca, falleció por COVID-19 en el Hospital Cardiopulmonar en Tegucigalpa, según confirmó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. La mujer fue contagiada junto a su marido por el motorista que laboraba con ellos. Y luego de que se informara de la muerte de un reo de la cárcel de máxima seguridad de Ilama Santa Bárbara por COVID-19, los familiares pidieron que se aislara a los reclusos y evitar muertes masivas, ya que el interno fallecido convivía con al menos 300 internos más. Y como medida para evitar una mayor propagación del virus, las autoridades edilicias del municipio de Choluteca determinaron cerrar el comercio durante una semana, por lo que a partir de hoy, tanto mercados, supermercados y bancos permanecerán cerrados hasta el próximo domingo 3 de mayo. Y la Oficina del Programa de Asistencia Humanitaria del Comando Sur de los Estados Unidos entregó 1.500 mascarillas KN95, 2.500 guantes de nitrilo, 65 galones de alcohol gel y 1.500 batas médicas, así como 6 termómetros infrarrojos para el personal de primera respuesta que elabora en el combate contra el coronavirus. Y recuerde que en www.laprensa.hn usted puede leer la ampliación de esta y otras noticias. También le recordamos permanecer en casa, lavarse las manos y colaborar juntos para vencer al coronavirus.